El 5 de marzo se celebra a San Juan José de la Cruz. Su nombre era Carlo Gaetano Calisorto. Nació en Ischia, Italia, el 15 de agosto de 1654. Ingresó a la Orden Franciscana en Nápoles cuando tenía 16 años. En 1674 fue enviado a construir y a fundar un monasterio en Afila, Piamonte. Fue ordenado sacerdote y como superior realizó las tareas más modestas en la comunidad monástica. En 1702 fue designado vicario provincial de la Reforma Alcantarina en Italia. Es conocido por su austeridad y la intercesión para recibir milagros. Falleció el 5 de marzo de 1739. Falleció el 5 de marzo de 1739.